Más comida. Más comida, claro. Sí, sí, sí. Uy, mirá los panchos. Ey, ey, ey. Ahí, ahí. Vení, acomodá acá. Guille, vamos a hacer una cosa. Vos te vas a sentar acá. Perfecto. Yo voy a ir al baño, seguí por ese lado. No, 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 vos te vas a quedar y van a seguir... ¿Quién es el doble de Luis Miguel este? Van a seguir analizando... Un placer. No, el placer es mío, maestro. El estado. Por favor. Por favor. Por favor. No, por favor. Chito. Anda tranquilo, nos vemos mañana. Yo voy a ir al baño. ¿Cómo estás? Un gusto, DJ. Lo primero o lo segundo? Big Dog. Son salsichas alemanas gourmet. Tremendo. Son las mejores. ¿Los preparaste vos? ¿Los preparaste vos? Sí, sí. Las preparé yo especialmente. Esta vez me dejaron hacerlo. Bueno, bienvenidos al método. Gracias a todos. Escúchame. No me enteré de nada, más o menos. ¿Ya ganó más cita? ¿Ya estamos? Está todo fenómeno. ¿Listo? Ya está, se acabó. Candidatazo. Bajó el dólar. ¿Bajó el dólar? Todo espectacular. Siento que estaba hablando de algo re importante y de repente caí con unos panchos y unas pelotudeces totales. Se fue Reborn y ahora no hay nada. Primero de nada, quiero felicitar al equipo del método Reborn por hacer pija a todo el mundo. Porque algún triunfo hay que festejar, viejo. Y segundo, chicos, tranqui, porque la política ya está, ya fue. Ahora el mundo es del streaming. Y estamos frente a un candidato, Tomás Reborn, muy prometedor. Y creo que todos vamos a tener un espacio acá, seguramente. Ay, 700 familias, dijo, trabajando. Espectacular. Son muchas familias. Distribuye la riqueza. ¿En qué andaban? Nos estaba explicando el negro futuro que nos espera. Soy todo oídos. No, no, no. Estábamos hablando un poco del dólar, de la economía. Claro. Igualito. Y como los panchos. ¿Están con el estómago cerrado? No, yo ya morfé todo el día. No, pero se puede seguir. Esto te lo llevas mañana a la mañana con un mate. Me tengo un tapper ahora. Espectacular. ¿Pero son reales o son así de como de...? No, no, no. Esto es como en Disney. Absolutamente real. Big Dog. No hay nada más real que Big Dog. A la hora de comer algo, no duden en Big Dog. No, no te convertís en un día de furia cuando lo mordés. Claro, así como... Bueno, ¿es un día de furia? Total. ¿O es un día de tristeza? Todo. Y agregale. Todo junto. Agregale IVA. Tírame más sentimientos. IVA, raíz cuadrada. Tírale todo lo que pueda. Vigo, no puedo soltar. Si pones una máquina acá y te tirás, sale la bala, aunque te va descargada. Ok, perfecto. ¿Entendiste cómo estamos? Sí, 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 sí. Bueno. Ahora, si viene Milay, deja un paquete, algo. No, escúchenme. Día de fiesta. A mi presidente, Javier Milay, siempre te banqué. Quiero que sepas de ahora en adelante que estoy acá para todo lo que necesites. Siempre fue un Neisy, estuve ahí. Así que bueno, Javier, llámame. O bueno, es una de dos. O si no, escúchenme. Hacés el sexo trántico vos también. Quiero dar un anuncio muy especial. Sí, señores. Vuelven los sketchs semanales. Claramente a la Argentina. Ya estoy armando uno con WOS, que se llama... Siempre estuvimos acá criticando. Así que va a estar precioso. Pero por favor, cierren la información. Yo mientras me voy acomodando. Mi amor, no sé si tenés una cerveza por ahí para mí. No, estaba bueno. Juan, vos estabas hablando un poco de economía. No, no. Retomamos de vuelta lo que decíamos antes. Hay que ver qué pasa con acciones. Qué pasa con... Bueno, el dólar paralelo ya pegó un saltito. Yo creo que el desafío más fuerte va a estar en el dólar oficial. Es domingo y subió el dólar. Es la primera vez que me tocó. ¿Viste? Mira. Esa la tenía. La onda mi ley. O sea, mañana... Sí. Mañana qué tengo que hacer a la mañana. Tengo que borrar en atún. Tengo que volver a la casa de mis padres porque me llevo bien. No, no. Mañana hay que esperar. Hay que esperar. Hay que estar tranquilos. Yo insisto. Creo que el dólar paralelo puede pegar un saltito. Pero más por cuestiones, digamos, que pasa siempre de pánico electoral. Y estos resultados que son... Hay que procesarlos. Pánico electoral. Pánico electoral. Me gusta el término pánico electoral. Agregamos un dólar nuevo. Agregamos un dólar nuevo. Muy conservador. Muy conservador. Muy conservador. Muy que sale el año que viene. Pánico electoral. Claro. Es un buen nombre. El C5N. Tienes que meterle 3. Electoral. No, no me lo choré. No me lo choré. No, ya está. No me lo choré. Las ideas están explotando. Al Gato Silvestre la realidad lo hizo mierda. Sí, sí, sí. ¿Cómo piensa mañana la transmisión? Está con un tiro en la cabeza todo exagentado. Esta es la realidad. Sí. Pobre hombre. Perdón, continúan. No, no, te decía, bueno, metemos pánico electoral y el dólar, no, yo creo que eso. Y después hay que ver el oficial que la cuestión, como decíamos antes, es que es un problema porque van a estar todos especulando con que el dólar debería subir bastante fuerte. En el medio tenés que negociar con el Fondo Monetario que te tiene que desembolsar 7.500 millones de dólares que son fundamentales porque el Banco Central tiene reservas netas, como se dice, negativas, no tiene un dólar. Pará, pará, ¿alguien chequeó la bóveda? A ver si esto es real. Ahí está, ahí está. Quiero entrar ya con una cámara esa bóveda. Ahora falta poco. Para eso. Por ahí entra. Para eso era. Sí. Justamente para eso era la cámara. ¿A quién va a votar? ¿A Pato o a Javi? No, voy a hacer un mix. Un poquito a cada uno. Por la duda. Perdón, continúo. Sí. No, no, no. Ahora arranca el nuevo dólar. Estoy chocando el Ferrari. Ahora arranca el nuevo dólar. Está bien, está perfecto. Seguimos. Ahora todo esto de los miles de millones, todo lo que estás contando, los fondos. ¿Qué tiene que ver con todo lo que estamos acá? Y bueno, si se dispara. En algún momento nos llegaron, o sea. No, no. Llegarte no te va a llegar. El tema que se... O sea, pues ya escucho todo el tiempo el bóveda, el croquis, el pozo. Pero el problema es que, bueno, son medio los dueños del país. ¿Quién? No sé. ¿Ahora quién es el dueño del país? Claro. En este momento. ¿Alguien me lo puede decir? O medio que lo estamos distribuyendo. El Piti, ¿cómo se llama? El Dipi. El Dipi. El Dipi. El Dipi, ¿cómo va? Ganó. ¿Tenía una candidatura? Ganó. Me está jodiendo. Sí, es vicepresidente. Qué espectacular. Si te volvés a dormir mañana, embajador. Caray, qué país. Qué locura. Dale, dale, tranquilo. Por favor. Vamos. Cada vez que hablas. Sí, cada vez que hablas. No, el tipo no puede. Si cada vez que hablas, le hemos... Mantenemos a la gente ahí en vilo, en vilo. Está bien. Inteligencia versus estupidez. No son tercios, por lo menos. Por lo menos no son tercios. Y saben de qué lado está la estupidez, ¿no? Ya el dólar se fue a 700. En estos cinco minutos que tuvimos que charlar. ¿En serio? No, pero... Si tengo 800 dólares, ¿soy rico? Sos bastante rico. Podés comprar bastante con eso hoy. Sí, 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 obvio. Pero, no, no. Para cerrar lo que te decía antes es que... Vos no tenés dólares en el Banco Central. Entonces, al no tener dólares, necesita el desembolso del fondo para poder mantener el tipo de cambio más o menos estable. Y vos lo que decías es, bueno, ¿cómo me pega eso? Y mirá, si pasado mañana hay una devaluación del tipo de cambio oficial, eso se va todo a precios. Para... ¿Pasó mañana es martes? Sí. No, no va a pasar. Ah, es un pasado mañana hipotético. Estoy aprendiendo a hacer periodismo. Qué loco, ¿no? Soy un pésimo comunicador. Soy un pésimo comunicador. ¿Pasa acá? Eso pasa en otros lados. ¿Acá pasa que se va todo a precios? Las devaluaciones, todas y cada una de las que hubo. Qué locura. Qué locura. Así que la cuestión es esa. O sea, tratar de... Vos tenés que negociar con el fondo en un escenario, vamos a ver cómo termina, pero probablemente de debilidad y hay que ver si el fondo te pide más ajuste o qué para poder desembolsar esa plata que el gobierno necesita. Así que es una cuestión creo que... Vamos a hacer una dramatización. Yo soy Sergio Massa, vos sos el fondo. Llego pasado mañana. Ey, ey, ey. ¿Todo bien? Fondo. Fondix. Yo estoy enterísimo, ¿eh? No estoy para ningún ajuste, para nada. Las elecciones, bárbaras. No, no, es una encuesta. Es una encuesta. La bronca. El voto electrónico. Bueno, ¿cuántos dólares tenés en el Banco Central? Pará, pará, pará. Servime un vaso de agua, hermano. Ah, muy pocos. Muy pocos. Bueno, con esos dólares que tenés en el Banco Central, ¿vos creés que podés mantener el tipo de cambio en 2 o en 90 como está ahora? ¿Quién te crees que soy? ¿Un mago? Bueno, por eso, vas a necesitar de mis dólares para poder mantenerlo. Bueno, a eso vine. Bueno, ¿y qué estás dispuesto a hacer? No sé. Decime vos. ¿Vas a ajustar el gasto público? ¿Vos querés? ¿Vos tenés? Que si quiero, sí tengo. Si vos querés. Vas a subir los impuestos. Vas a recordar planes. Se puede discutir. Tranqui. Bancame hasta octubre. Bancame porque... Tuve un mal domingo. Un mal domingo. Nada más. ¿Y cómo hacemos? ¿Qué medidas a cambio? Bueno, el país es grande. Una provincia. Hay como 3 o 4 que no... Digo, ¿quién es de la pampa? Nadie. Bueno, para qué ver cuánto vale. Tenía que poner un precio a eso. Es medio complicado, ¿eh? Bueno. Han fallado las negociaciones, pero me parece que fui duro. Te plantaste bien. Me planté bien, ¿no? Te plantaste bien porque fuiste honesto. Sí. Y además no era agua lo que estaba tomando. No es una limonada o algo. ¡Ey, fondo! Y bueno, ahí tenés. En lugar de 7.500 millones te voy a dar 350. Nada. No, no me alcanza. No, no. No hago nada con eso. Y vamos a hacerlo a la inversa. A ver. Sos mi ley. Ok. Y ganaste. Ok. Pará. Gente, perdón. Pará. Vamos a... ¿Seguís acá, Tomás? Sí, sí, voy a... Es muy largo el programa. Sí, es largo. Vení, vení, vení acá. Vení acá, por favor. ¿Qué haces? Él es mi ley ahora. Ah, él es mi ley. Luego con él, luego con él. Estamos transmitiendo en vivo, ¿no? Disculpe. Llévate un pancho porque guita no hay. Un parmigo. ¿Qué están haciendo? Un acordeón. ¿Verdad? Y me voy a poner cerrado, pero ahí se dio. Nunca estuve en un programa. Nunca estuve en un programa. No, ¿sabes qué me pasó? ¿Qué no te pasó hoy? Cuando estoy acá... ¿Qué? Son la botonera. La botonera es muy buena igual. Quiero que sepan... No, me pasa lo siguiente. Mucha silencia, perdón. Están estresados. Gracias. Estas son unas pelotitas anti-estrés de Medife, que es una gran empresa de medicina prepaga, privada, la mejor de todo el país. ¿Cuál es mi cámara? ¿Ya de acá? O la general. No podemos... Es Crusty. Sí, sí, sí. Estoy con el show de la Perinola. Se está prendiendo fuego todo el país. Y al revés metiendo números increíbles. Cuando yo estoy acá, uno está enchufado a una suerte de energía que te hace seguir. Y me pasa que cada vez que me retiro allá, voy al baño, me desconecto un segundo, hago así, digo, ah, estoy hablando hace cuatro horas y media y no sé cómo lo hacen ustedes. Vos con... Esto para vos no es nada, no pasó nada, ni diez minutos. Nada. Ni llegué. Vos ni llegaste. Acabo de arrancar. Yo todavía estoy en casa por vestirme. Y también aproveché tu influjo de energía. Como vos llegaste con una entrada con todo, yo dije... Llegué con los Big Dogs. Con los Big Dogs. Quiero aclarar a la gente para... Vamos a meter un raíz de marcas. Por favor. Porque se viene esta época, además. Yo estoy en mi mejor momento, ¿eh? Sí. O sea, la época que viene es... No, no. Es tuya. Es la hora del método. Es tuya, pa. Yo voy a bancar acá a la gente de Big Dog, que la vuelvo a mencionar, pero sobre la mesa los trajo Villaquino, todos lo vieron, mientras aprieto mi pelotita antiestrés de Medifé. Soy el hombre marca. O sea, soy un auto de TC2000 en este momento. Te salió el mercado, pa. Quiero agradecer a... Mirá la cantidad de privados, además, ¿eh? Ahora que está en moda. Porque hay muchos acá, ¿viste? Ya en el chat ponen, eh, Rebor, Rebor. Rebor, ¿qué? Rebor está en su mejor momento. Llueve en privados. Tengo pelotitas antiestrés. Y tengo que agradecer también a The Cookie Corner. The Cookie Corner nos dio unos chipacios y unos deliciosos budines. Y no sé si hay por acá o ya murieron. Estamos bien con esa. Y me queda también, ah, nuestros sponsors históricos. Por favor, que quería reservar un momento para verlos en esta transmisión sin precedentes. Quiero agradecer a Turismo City por dar los mejores precios para viajar a cualquier lugar del mundo a través de su aplicación. Bájate la app de Turismo City. Quiero agradecer a Telones Benito, el amigo de la casa que nunca lo menciono. Benito, el loco de los telones, una vez vino acá y nos dijo, yo te pongo todos los telones que quieras gratis. Y le dijimos, no, Benito, pará, tranquilízate, tomá un poco de plata. Y Benito dijo, no, quiero tu sucio dinero. Me golpeó la mano y tiró mi plata al piso. Y dijo, vas a tener los telones de Benito los mejores del mundo. Voy a agradecer también a Medife, a quien tengo en la mano. Y, por supuesto, nos vemos con esta calidad y a muchas más cámaras que antes, gracias a Photo Experience. Y si llegó Guilleaquino, llegó cerveza. Papá, cerveza Godua. Ah, se metía todos juntos, pero sí. Todos, dale. Sí, todos, sí. Yo estoy empezando a cansarme, empezando a cansarme, pero quiero ser revitalizado en este momento. ¿Dónde está mi Godua? Yo quiero mi plano de consumo de Godua. Sí, tragámosle, por favor, una cerveza Godua. Godua, porque estoy yendo con marca. Ah, está en 300, literalmente. Ahí está, por fin. No, tengo, tengo, tengo el poder. Ah, pues me imagino que vos traes. Tengo el poder. Y yo, ¿sabés qué? También voy a compartir cerveza Godua con vos. Y así arrancamos. Ah, bueno, si estás tomando birra es porque ahora sí, preocúpense. No, toma, dale. Mandemos acá. ¿Y se conocen con Duca? Nos conocimos recién brevemente. O sea, nos conocemos a distancia, pero personalmente jamás. Y parece un tipo muy, muy agradable. ¿Querés cerveza? ¿Por qué me conocés a distancia? Duca, ¿cómo te cae Guille Aquino? Bien, impresionante. ¿Impresionante? Sí. ¿Te impresionó su presencia? Sí. ¿Cómo llegó? ¿Cómo tiró? Llegó talento y otra cosa. ¿Talento y otra cosa? Tiró el talento arriba de la mesa y chao. Lo limpió. Lo limpió. Hice lo que pude. Me dejaste una papa caliente. Sí, sí, sí. Te tiró un ladrillo en la cabeza. Sí, sí, sí. Un minuto. Conscientemente yo dije, yo, Guille Aquino. Dije, trae a Guille Aquino. Metelo ahora. Y me paré y me fui, que es lo más responsable que alguien puede hacer con su programa con 70.000 personas mirando. No, la verdad que lo dije cuando no estabas al aire. Sí. Pero quiero decir, los resultados de las PASO a mí no me preocupan tanto porque la democracia es algo que está tendiendo a extinguirse absolutamente. Las corporaciones tomarán todo y el stream, estamos yendo a un camino de una streamocracia y vos ahí sos medio, con estos números que hiciste hoy, sos medio el dictador de streamocracia. Puedo ser, me gustaría... Tu capricho es ley ahora, ¿eh? Me gusta el modelo que me propones porque me consagra emperador, así que es difícil que no me guste ese modelo. Sí, pero tenés que ser bien duro, ¿eh? No vender, tenés que... Emperador es a rajadita. Una streamocracia. Una cabeza tiene que caer por día. Sí, o sea, cómo te vienen a buscar ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Alguna mínimo. Mariana te llama Milei, el primero. Milei, lo invitamos varias veces a venir acá y pasó lo siguiente con Milei, puedo contarlo ahora. Mira, yo tengo ganas de que venga, aparte lo conozco de otros momentos. Yo conocí a Milei en su momento cuando laburaba en Aeropuertos Argentina 2000 y tuve buenas discusiones de economía con Milei. De hecho, Milei es una persona que a mí me ha hecho entender el fenómeno de inflación por emisión monetaria, por ejemplo. Me lo ha explicado muy bien, muy simple. Y muchas veces lo invité. Nunca pudo venir. Ya estamos con el cartel de Hail Ants de Ken Brockman. Cuando Mero va al espacio y ven una hormiga y dicen, no, que hay una raza de hormigas. Y Ken Brockman tiene el cartel de Hail Ants. Yo como gente de los medios les puedo dar oportunidad para esclavizar a otros. No, realmente quiero que venga hace mucho tiempo, pero primero no podía venir. Una vez quiso venir y tenía como 20 minutos y fue no, no. El método todavía no era el método igual, ¿viste? Y 20 minutos era imposible. Y después hace muy poquito quiso venir en campaña, pero ya teníamos cerradas las fechas hace como tres meses. Yo en marzo, tipo, hablemos, mirá que... No puedo bajar a ninguno. No, no, en este momento es imposible bajar para hacer algo. Pero yo creo que van a venir, van a venir. O sea, me parece una cosa natural. Y ahora sí, ahora que tenés... ¿Cómo anda todo? Cuéntenme, explíquenme cómo está el país. A ver, quiero repasar un poco. ¿Está de verdad tercios o...? Tercios. Sí. Y hasta ahora entiendo que la especulación más fuerte... Tercios extraños, ¿no? Porque en ley es el tercio más importante. Es el tercio más importante. No, estaban especulando con que efectivamente creciese Unión por la Patria a segundo lugar. O sea, un Juntos por el Cambio tercero. Juntos. Lo tenían servido. En su momento lo tenían servido. Lo tenían como los big dogs. Es que esa era la novedad, boludo. Qué talento para el fracaso. La novedad, por eso digo, yo creo que el peronismo estaba preparado para comerse un pijazo. El peronismo estaba psicológicamente hace dos años. Tuve una elección de medio término muy mala. Y hace dos años viene deglutiendo la inminencia de ese pijazo. El pijazo está igual. Lo estamos viviendo. Pero para mí es más un... Ah, sí. El pijazo que venía. Con todo esto. Con todo esto. Juntos por el Cambio. No puede ser un buen número. Lo raro para mí es Juntos por el Cambio, boludo. Juntos por el Cambio tiene primero a la Reta, que tiene que estar destruido en este momento. Mi cartel es de la Reta is gone. La Reta is dead. La Reta vuelve a su planeta. Y no apareció, entiendo, ¿no? No fue ni a Bunker ni a nada. No, me dicen que no. Se fue la progresión. No, no, ahí mantiene. Pasa que estamos haciendo... No, es un maratón. Esto es un sol para los chicos. La Reta nunca llegó y se tiene que ir. O sea, una cosa de loco. Igual, perdón. Pasa que mirá lo que le interna la Reta. Perdón, anexo. Yo te digo algo. Yo puse este programa en puntual. ¿A qué hora? Yo a las dos. Yo lo puse siete cuando empezaron. Ah, te perdiste todo el principio. No, no, no. Viví siete, siete y pico. Y ya cuando vi los números que estaba manejando, dije, este país viene con números raros. Esto... Las cosas están distorsionadas. Para mí... Ganó rigor. Si dan los números ganaderos, ganó mejor. Por eso te digo, viendo cuánta gente estaba viendo la emisión del método, yo dije, tal vez es otro país del que creíamos. Es otro país. Hay otra cosa. Hay que candidatearse, decís. Para mí vos tendrías que ser el presidente de Argentina. Por los números de este stream. Pero es que para mí lo vas a hacer. Todavía sos joven. Los números de este stream... Los números de este stream señalan que no estás tan lejos. Y en Twitter tampoco están tan lejos si comparas la base de mi ley. ¿Hace cuánto? Hace cuatro años. Por eso. De repente... Y vos sos mucho más carismático. De repente es un sueño. Tenés novia. Es una plataforma. Y tenés un gato. Tengo un gato. No perros. Y tenés una hermana que trabaja con vos, pero en ningún momento fuiste como indecoroso con ella. No sé dónde está mi hermana. No te abrazaste de más ni nada. No tengo ninguna acusación de esas características. Y él igual con eso. Suma. Suma votos. Por eso te digo... Estamos perdidos. Estamos perdidos. Después de todo eso estamos perdidos. No, sí, sí. Vos igual estabas esperanzado hace un ratito. Sí, pero ya vi que no subimos. Claro. Hubo un momento que... Hace diez minutos pensé que subíamos y no, pero estamos perdidos. ¿Sabes qué pasa? ¿Saben qué pasa? A todos estos tipos, la gente les chupa un huevo. Si lo analizamos bien, fuera de joda, a la gente, esta gente, la gente le chupa un huevo. ¿A todos? ¿Vos sentís que a todos los políticos la gente le chupa un huevo? A todos los que están en estos momentos... ¿A mi ley la gente le chupa un huevo? No, a mi ley le chupa un huevo la gente. A eso me chupa un huevo. Sí, 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 sí. Claro. Sí, está bien. Le chupa un huevo. Somos un instrumento. Sí. Nada más. ¿Vos compartís? Absolutamente. ¿Te sentís un instrumento de los políticos? Me siento un instrumento de los políticos, que son muy, muy, muy malos, gente muy mala, que nos hace votar durante tres horas en máquinas que no funcionan. Claro. No, no, no sé, pero me parece que hay algo ahí, hay una comunicación medio perdida. Lo invité a mi ley. Como mínimo. No, no daban los tiempos. No, pero yo no veo ahí lo mismo que no le importa. No, pero les chupan. No, pero no te quiero decir eso, amplíalo, les chupa un huevo. No sé, Educa, no sé si a todos los políticos les chupa un huevo la gente. ¿Qué político te dio algún beneficio social, económico en estos últimos ocho años? No, venimos de años de fracaso de la política, eso no tengo ninguna duda. Y perdieron los dos, los dos que nos hicieron este fracaso. Ojo que me están diciendo que está Larreta hablando, puede ser, si tenés para pasarlo de alguna manera, pasarlo que lo... A todos los argentinos por haber apoyado masivamente un cambio profundo, como mencionaba Patricia Zonocital. ¿Tenemos imagen? Espectacular. Y después decirle felicitaciones Patricia por la campaña, por la fuerza, por las ganas, por el corazón que le pusiste recorriendo todo el país, levantando estas ideas, la fuerza de Patricia. Vamos a decir que, en el momento que él dijo, no le importa a la gente. Gracias, Horacio. Ya vamos a tener la imagen, pero es Macri hablando, la rueda por detrás, tapado por Macri. Para fortalecer, como fortaleció esta primaria. No puede hablar Macri. No solo... Y rápidamente vamos al centro de campaña de la... Patricia Bullrich, sos una boluda, querida. Pará. Andú, 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 andú. Estamos con Milley en paralelo, que estaba festejando en el escenario, ya te vamos a dar el video. Pasa que están describiendo... Es todo imaginación. Ahí está. No, no, no. Es decir, no tuvo el 31 con 30% de los votos con un total de 75. Bueno, vamos a recrear a Milley bailando para que la gente esté viendo en el siguiente momento. Me describen que está así. Me describen que está así. Me describen que está así. Entonces, al candidato de Libertad Avanza, Javier Milley. Que la está pasando bárbaro. Sí, es una de dos, Milley. O sale completamente desquiciado, o sale diciendo... Lo escuchamos. No toques nada. Claro. Ah, pasame una imagen, por favor. ¿Por qué no podemos ver acá? Mostrame la micro. No lo estamos pudiendo resolver. Sí, si me das dos segundos, volvemos y lo escuchamos. Pero si no... Estamos. Vale, perfecto. Estamos en el momento caliente. Hay que bancarla. Estamos en el momento caliente. Sí, sigue entrando un poquito. ¿Ganó Malena en Tigre? ¿Y eso cuánto es proporcionalmente en Tigre? ¿Mucho? ¿20 mil o...? No, no, no. No te estoy pidiendo la proporción. No te estoy pidiendo un porcentaje. Te estoy diciendo, para la gente de Tigre es ganar consolidadamente o ganó ahí. No sabemos. No sabré decirlo. Me parece que hizo una elección. Ganó. Ganó. Ya está en duda. De hecho, hoy lo hablamos eso con vos. Lo hablamos antes en la mesa. Sí, 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 ganó, ganó. Eso para mí lo pone... Antes sí, perdía. Ahí tenemos imágenes. No sé si la gente lo está viendo o no, pero ahí lo estoy viendo. Eso lo hubiera dejado fuera de combate. Exacto. Sí, exacto. Si Malena perdía en Tigre, Massa quedaba oficialmente fuera de combate porque quedaba fuera de combate desde un lugar espiritual, emocional y familiar. Y ahora está, siente pelea. Acá estamos viendo, me describen qué estoy viendo. Milei. Milei en un estado de felicidad que agravía total. Ahí veo el entorno. Está Romo atrás. ¿Qué está pasando? Qué bueno esto. Ahora sí, ahí estamos. Ya habló, no. Todavía no habló, ¿no? Va a hablar ahora. Massa 21, 5, 2. 10 puntos le llega a Milei a Massa. Sí. Sí. Si le sumás Grabois, le lleva un poco menos, pero... El Trump. Duca. ¿Me pasas el Trump? Sí, el todo, el muñeco también. ¿Tú pensás que Maga es una casualidad? No, no, estaba ahí. No te das cuenta. Vengo haciendo campaña hace... No te das cuenta. No te das cuenta que... A ver, ¿ahí qué dice? En primer lugar... Quiero darles las gracias a todos los que vienen... Estamos apostando desde el año 2021 en crear un proyecto liberal con proyección nacional... 2021, nada. ...y que se vaya a ser gobierno. Nada, nada. Además... La gente está viendo la imagen. También quiero darles las gracias a todos los que se fueron sumando durante el año 2002-22. Y así hemos logrado construir esta alternativa competitiva que no solo dará fin al quiserismo, sino que además dará fin a la casta política parasitaria, chorra e inútil que hunde este país. Ahí está Kikuchi. Ahí está Kikuchi. Obviamente... Está en el escenario. Está. También deseo darles las gracias a todos los fiscales que hoy han defendido con uñas y dientes cada uno de los votos por una Argentina liberal, pese a las continuas trampas de la vieja política, la de buenos y la de malos modales. Por otra parte, también deseo darles las gracias a nuestros equipos de trabajo que... ...que mientras que se nos acusaba de no tener equipos, somos el único espacio que hizo una presentación concreta y completa de un programa de gobierno. Vaya equipo que hemos armado para poner de pie a Argentina. Ríe, Ríe. Intervenido, Ríe, si sentís cosas que deben ser dichas. Vayan pisando por el copyright también. Naturalmente, también siempre es muy importante el rol de los afectos, el rol de los amigos, el rol de 540, que algún día lo sabrán. ¿Qué? Un código. El rol del jefe. Tira un código, tira un código. Porque sin el jefe esto no hubiera sido posible. La hermana. Oh, bueno. Sexo explícito. Claro. El jefe es la broma. ¿Qué es lo que está haciendo? Sexo explícito, boludo. Esto es una locura. Y se imaginarán a quienes también. A mis hijitos de cuatro patas. A con... Uy, 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 uy. Lo convirtió en narrativo. A Roma y a Ruta. I fuck my sister, I have dogs. Sí, sí, sí. And this is it. Lo dio vuelta. Sí. Lo dio vuelta. Lo convirtió en cool. Lo dio vuelta. Para que esto sea una fiesta complesa. Lo hizo. Lo hizo. Aquellos que han armado esta verdadera fiesta. A ese tercio de los argentinos que han decidido que la libertad avanza sea la presión que cambie la Argentina. En definitiva, lo que les quiero contar es que estamos frente al fin del modelo de la casta. Ese modelo basado en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad nace un derecho. Pero se olvida que ese derecho alguien lo tiene que pagar. Cuya máxima expresión es esa aberración llamada la justicia social. Está bien, profundizó, ¿no? Que es injusta porque implica un trato desigual frente a la ley. Es que con fórmula ganadora no podés ir a menos. Imagínate si en este momento saliera a decir otra cosa. Otra cosa es un balotage si llega a un escenario. Pero acá es decir, jugué, gané, ya da. De los últimos 122 años tuvo déficit durante 112. Donde además, desde inicio del siglo XX, Argentina tuvo 22 crisis. Está muy cerca junto por el cambio y unión por la patria. Son de origen fiscal. Donde a veces el déficit fiscal es alto y en otras veces es obscenamente alto. Y que eso se traduce en crisis de endeudamiento. Ya que cuando no se lo puede financiar más con deuda, a pesar de su inmoralidad, se traduce en defaults. Luego recurren a la emisión monetaria. Y es así que desde que tenemos Banco Central, le quitamos 13 euros a la moneda. Podríamos quitarles tres más próximamente. Tuvimos dos hiperinflaciones sin guerra. Y cuando también se les termina el chiste de la maquinita, terminan recurriendo a subirnos los impuestos. Siendo hoy Argentina el país con la presión fiscal en blanco más alta del mundo. Haciendo que Argentina sea absolutamente inviable. Donde tiene cerca de 170 impuestos. Y cerca de 70.000 regulaciones. Donde no favorece a nadie que quiera hacer un negocio de bien, un negocio honesto. Y solo favorece a los ladrones y a los prebendarios. Y a los amigos del poder. La chaqueta de la visa. Por lo tanto... El granadero. Sí. Hoy nos hemos puesto de pie para decirle basta al modelo de la decadencia. Hoy dimos el primer paso para la reconstrucción de la Argentina. Y todo esto está manifestado en un conjunto de logros y de métricas sobre la elección de hoy. Hoy no solo hemos sido la fuerza más elegida en términos individuales. Pensar que hasta hace dos semanas venían operándonos diciendo... ¿Por qué crees yo en Cinto Botonera? Que ni siquiera íbamos a estar terceros. Ese es tu soundtrack. Ese es tu soundtrack. Es tu entrada. Es un chistazo. Lo perdimos. El chistazo... ¿Qué fue el chistar? El chistazo de Miley. Y en ese sentido, no solo que nos hemos logrado imponer individualmente, sino que además, hoy somos la fuerza más votada. Como frente, como frente. La fuerza. Eso es impresionante. Eso es impresionante. Somos los únicos que queremos un verdadero cambio. Porque recuerden, digamos, una Argentina distinta es imposible. Con los mismos de siempre. Con los mismos que han fracasado siempre. Con los mismos que vienen fracasando. No, le voy a decir a mi amigo. Y hace 40 años... Que no pifia nunca, boludo. No pifia nunca. Lo voy a escribir ahora por el grupo, boludo. ¿Tienes uno que te tiró todo este dato? Yo... Por lo tanto, además, somos el vehículo idóneo. Bajale a penitas un volumen al amigo Miley, pero dejalo. Boludo, yo tengo un amigo. Viste que hay muchas metodologías de consultora. Viste. Se decía, de hecho, que Dualde, tenía la consultora Dualde, que era de los ferrocarriles. En las estaciones de tren, de ferrocarril, él ahí encuestaba. Ahí se fijaba, viste, de verdad quién ibas a votar. Yo le pregunto a una persona. Es un amigo, que yo lo llamo el amigo del sentido común. Claro. Que es... Mirá, para que veas hoy dónde está el sentido común, está en Australia. Claro. Mi amigo ahora está viviendo en Australia. Claro. Y desde allá te puede decir todo lo que va a pasar acá. 100%. Él, en 2015, cuando estábamos todos realmente en otra, me dijo, gana Macri. Y no sé si se acuerdan, pero la proyección de Macri, primero de 2015, era una tercera fuerza. No, era imposible. Es totalmente... No quiere ser presidente. No quiere, iba escalando de a poco, qué sé yo. Yo le dije, ¿quién gana? Gana Macri. Me dijo, 2015, antes de todo. 2019, cuando todos eran más conservadores, qué sé yo, me dijo, el peronismo gana por afano, me dice. Es un amigo al que, por supuesto, no le interesa la política, ¿eh? Sí. O sea, es alguien que le echó un huevo. Ven a Australia, desde Australia, ven tres programas. Es el verdadero civil. Es el argentino. Es que no sobreanalizó nada. No, él vota, él va y vota. Y me viene encantando todas las elecciones sistemáticamente y esta le dije, che, ¿quién gana? Y me dijo, gana Milley. Obviamente gana Milley. Hasta le sorprendió que le preguntase, che, ¿quién gana? Claro. Él ahí me dijo. Pensé que ya sabías. Claro, pero que no lo ven todos. ¿No lo están viendo todos ahí en Argentina? No, le acabo de escribir, le digo, no pifia nunca. Es hasta ahora mi sistema, mi sistema de consulta más loco. Si está en Australia, preguntale cómo es el futuro. Le voy a... Si ya subió el dólar. Le quiero mandar un mensaje porque me acaba de preguntar a Ivo Stipisich. Ivo Stipisich es una persona del sur de ascendencia croata que ahora vive en Australia. Y lo acabo de saludar acá, públicamente. ¿Cómo lo tenés agendado? Ivo, por supuesto que sí. Aparte, boludo, se llama Ivo, pero no es un apodo. En el DNI se llama Ivo. Tipo, DNI, Ivo. Nombre Ivo. Ive, corta O. ¿Tiene una novela con un famoso Ivo? Ive, corta O. Esa es mi consultora. Mi consultora es un solo teléfono al cual yo le pregunto, che, ¿me decís cuánto sale? ¿Cuánto va a salir? Y él me dice, me cuenta cuánto va a salir. Así que, impresionante, boludo. Impresionante. ¿Qué me dicen acá? No había abierto el WhatsApp, tengo una cantidad de mensajes. No, claro, no, no, no. Esto es para mañana a la mañana. Para mañana, sí. Toda la semana. Otra realidad. ¿Vos mañana haces tu programa? Escucho ofertas de 10 a 13 en arroba estos blender. Mañana me tengo que levantar a las 8 de la mañana. Tengo otra vida, Tomás, de cuando nos conocimos. Boludo, tengo ganas de preguntarte esas cosas también. ¿Vas a venir ahora con todo este éxito? Voy el miércoles. El miércoles voy, lo digo ahora, frente a las no sé cuántas miles de personas mirando esto. El miércoles me gustaría ver un ejército a goberos sin precedentes en blender. ¿Sí? Creo que... Que aparte es una hora impensada para mí. Es a qué hora es. Teníamos que ver a qué hora iba. Nosotros te queremos todo el programa, pero te hacemos un homenaje. Sí, ok. No es que de repente vamos a ponernos a jugar al ping-pong con alguien, no sé con qué cosa. ¿Vas a ser celebrado? Vas a ser celebrado altamente. O sea, yo me pongo en Rosín y es un homenaje a Tomás Rebord. Bueno, fíjate, no te quiero poner presión. El miércoles, le digo a la gente entonces que está mirando nuestra transmisión, el miércoles a la mañana, un sacrificio inmenso de mi parte. Yo las mañanas no existe. ¿Todo lo diga, pa? No, no. No, no. Las mañanas para nosotros... Si yo lo logré. Las mañanas son una conjetura y no quiero que te vaya vos, Duca, porque vos me dijiste una sola vez ¿No dormís nunca? No. ¿Pero cuándo fue la última vez que dormiste? No, no duermo a la noche. Duermo cuando amanece hasta las once, más o menos doce. Del mediodía. Sí. Ah, ok. Y después me siento a esperar que pase la tarde. ¿Qué te ríe? No, no me estás riendo. Yo tuve, tuve una vida... Gracias a la expresión me siento a esperar. Me siento en el sillón a esperar que pase la tarde para que sea de noche para que sea de noche y a la noche no duermo. Yo tuve una época así, no tan lejana. Yo tuve una vida, sí. Tuve una vida no, tuve una vida no. Y ahora me pasó esto. Ustedes no entienden todavía lo que... Ustedes están de joda comiendo pachitos, todo. Ustedes no entienden todavía lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Decimos qué pasó, qué pasó. Se terminó el mundo. ¿Cómo se va a terminar el mundo, Duca? ¿Cómo se va a terminar el mundo? El mundo siempre sigue. ¿Cómo se sigue? Tal vez no terminamos nosotros. ¿Cómo se nota que están de joda toda la vida de paso, de joda, no? Esto es Capital Federal, pa. No estamos de joda en absoluto, Duca, pero el mundo no se terminó. ¿Sabes lo que el Macri... El Macri que viene a Capital... O sea, porque el otro por lo menos un perverso que estaba de vacación. Este es un inútil el que viene, el de Capital. Tipo que piensa que los cajeros son departamentos de un ambiente donde vive gente. O sea, ¿entendés la cabeza del tipo? Estamos entrando en la peor etapa. La vicepresidenta va a ser una tipa que dice que el genocidio no existió. Pará, pará. Pero pará. ¿No sigue siendo de tercios? ¿Qué pasa? ¿Ustedes qué saben? ¿Qué pasa? ¿Qué puede pasar? ¿Qué opción hay de acá en octubre? ¿Existe algo? Para mí sí. Wow. Ok. Vamos a ver. No, no, no. Realmente tenés algo que pasa muy poco que es que un apaso te genera un escenario proyectado y competitivo donde hay un montón de expectativa puesta. Para mí hay dos factores. Mi ley pega un golpazo. Efectivamente, vos tenés un apaso donde hay un voto castigo, un voto bronca, el que vos quieras muy fuerte, pero que va a las urnas y dice con justeza y con razón que todos los políticos se vayan a la concha de su madre. Esa salida, a diferencia del 2001, es institucional, cosa que para mí es una progresión en términos históricos. Siempre es preferible la canalización democrática que que haya muertos en la calle. Igual hubo muertos esta última semana. Sí. Pero siempre es preferible agarrar y decir, bueno, canalicemos nuestro descontento democráticamente. Esa es la primera fase. Yo creo que ahora vamos a tener una campaña hacia las generales en las cuales haya un poquito de efecto rebote. Se va a trabajar con el miedo. O sea, va a haber algo de decir, hey, pónganse las pilas en serio. Sí, fíjense que... Exacto. Y puede haber, si se labura esa campaña del miedo, una suerte de voto a algo más conservador. Yo creo que ahí la gran apuesta para ganarla es de masa. ganarla queda lejísimos porque, insisto, el voto que tienen para sumar cualquiera de los espacios es el de la reta. Hay un montón de porcentaje de ese larretismo. ¿La reta cuánto sacó? Y pongamos ahora los resultados si me ponen en pantalla de la interna Juntos por el Cambio. Ahora de repente digo, ¿cómo estabas pelado? Che, escúchame. Me tenés que tenés unos votos que no estás usando a todo esto. ¿Qué pelazo tenés, Tomás? ¿Viste lo que es? ¿Viste lo que está pasando? No, no, no. Se viene un 2024 júl capilar. No, no, es que vos vas a subir, el país va como diametralmente opuesto. El país se hunde y Rebor crece. las acciones de Rebor están mejor que nunca. El 2024 arranco así con un Pelardium Leviosa. acá tenemos. Le fue igual, pasa que le fue mal a Juntos por el Cambio, boludo. Le fue peor de lo que se esperaba Juntos por el Cambio. Ese es el tema. Muy mal. Pero escúchame, 11%. Yo reitero, perdón, perdón. Este porcentaje de Massa y Grabois es casi esperable. O sea, debe haber estado en el 80% de los PRODES del país. Esta distribución Massa y Grabois. Podría haber pasado. Podría haber pasado. Lo que no podría haber pasado era 11-16. 16, Patricia. Yo creo que el gran derrotado de las elecciones es Juntos por el Cambio. El gran derrotado de las elecciones son ellos. Y ese 11 va a ser por el que se quieran pelear absolutamente todos. Reitero lo dicho hasta ahora que es que Massa no debe preocuparse ni medio segundo por el capital de Juan Grabois y debe hablarle a ese votante de centro moderado que se quedó sin nadie con la reta. Patricia Bullrich muy difícilmente vaya a moderar su discurso pero tanto Unión por la Patria como Juntos por el Cambio van a querer meterse en ese balotage básicamente. Y tenemos un balotage ahí te digo para otro cálculo otra ecuación es muy difícil que una forma de oferta electoral peronista ganen un balotage porque ahí sí me parece que a todos contra todos entonces así como te digo que hay sobrevida porque se extendió un poquito el changui de cuerda es muy difícil es un changui de cuerda que se extiende pero que adelante te espera un abismo que decís te voy a dar o sea capaz llegas hasta acá claro pero de acá a acá ya no sé no me la explica ninguna matemática lo que falta en el último tramo lo lindo es que qué lindo el país que empieza mañana porque venía poco picante la cuestión venía como retranquio solo muertos ahora había muertos económicos financieros ahora te doy una favor de mi ley para observar para los estudiosos mi ley ganó solo mi ley ganó solo no tiene aparato político no tiene una persona no tiene ¿sabes quién es la tercera que estaba a la izquierda? una periodista que estaba en América hasta hace dos días que no sé alguno por ahí recuerda el nombre pagano pagano una chica que hacía periodismo era la que mirá el cuadro político que sacó el 30% eran Agustín Romo también de la banda de él y el otro pib ahora se me fue el nombre pero también 30% solo ¿qué tal? por ejemplo te parece que Reward si hubiese postulado en 2021 ponele no existe mi ley y Reward tiene un el mismo discurso que mi ley yo no veo que dicen que la plataforma Reward sea en este momento lo que no se va armando no se va armando era un panelista de tele el hijo de puta vos decís que estaba la cara ahí así la viejo board y que podría haber agarrado un pul un 8 un 8 es un enloquecido boludo un enardecido es un tipo enardecido igualmente lo que es interesante es no sé si tampoco la tiene tan fácil mi ley igual por supuesto acá de lo que se trata es esta elección es sin duda el ganador de elecciones mi ley no estoy haciendo una lección no estoy descubriendo nada viendo que tiene 30 puntos y le rompe el orto a todo el mundo ¿no? 83% de mesas escrutadas ya está habiendo dicho eso hay que ver qué pasa en un escenario balotage mi ley va a estar en un balotage mi ley va a estar está abierto todavía si va a estar Patricia Bullrich o Massa Massa la tiene muy difícil pero está abierto hay que ver cómo se inclina el resto de votos si tenés que votar entre Javi y Patricia es una gran pregunta no sé quién votó más divertido Javi y más divertido más divertido pero divertido decís super caos no sé si quieren opinar me gustaría yo no estaba para opinar pero puedo decir que toda la información que di hace 10 minutos más o menos sobre Maliana en Tigre es falsa no se dio vuelta y podía pasar dentro de poco en algunos minutos nos van a decir cuando sea calculo que en 10 más o menos va a hablar Massa que lo podemos ponchar y tenemos una mesa especial de caricias no sé si hay que hacer un momento por supuesto vamos a la mesa de caricias van a volver Maslatón Yagroski vuelven por eso te estoy preguntando al aire qué es lo que a quién querés echar soy yo tengo todos los números la mesa de caricias es total es in totum claro por eso tiene que estar pero sigamos un segundito ahora hacemos después mesa de caricias y después digámosle a Maslatón y el africano que se vengan a hacer el after se vienen hasta las 3 tiramos que se vengan y que se queden los que se quieran quedar yo le quiero preguntar a Subus qué se siente que te vaya tan bien en el stream y estos resultados electorales estás contenta estás triste estás como Harrison Ford que la mitad de la cara es triste y la mitad de la cara es contenta yo estoy esperanzada igual todavía estábamos hablando afuera con Scarpa con Spaka están esos ilustres acá afuera son personas que tienen unos análisis políticos muy avanzados de gran valor si vos querés entran ojo que un Spaka y Scarpa o sea personajes que para el mainstream son desconocidos pero que son la alta son la velocidad filosófica más grande ellos no están tan optimistas como yo pero bueno puede ser excelente declarando igual te digo el Bunker el Bunker Reborn fue un Bunkerazo para pasar este domingo de elecciones fue el point la gente se dice es el punto fue el point de verdad lo que hay afuera había unas caras largas pero vos hiciste una pregunta muy buena que me gustaría en youtube se pueden hacer encuestas vale si tenés 90 lucas y no sabés si se pueden hacer encuestas soy así despreocupado y ese es el secreto pará podemos hacer una encuesta Balotage Millet Bullrich dos opciones a quien votas Balotage Millet Bullrich y mientras las formulas y mientras las haces háganla y alarguenla porque quiero votar como un televidente más no sé quién votó en un Balotage Millet Bullrich Millet me siento en la torta y me como la pica yo voto a Millet no sé quién votó yo me voto a Millet porque te liquida más rápido Millet capaz también voto a Millet pero me seduce más el argumento de la diversión capaz quiero divertirme tenés que estar corriendo por la calle tal vez empezamos a coquetear y vamos con hola Pato Bullrich hola Millet querés mi votito a ver a ver qué me das aparte siento que siento que hay más lugar para el multis estoy pensando con interés sectorial escúchame perdón perdón la interrupción porque tenemos 56.000 personas en este momento con lo cual ya tenemos 5.000 personas que votaron claro y Millet está la gente perdón la gente que ya leo en el chat que está diciendo blanco cobardes no por favor eso no vale no estaría blanco y no está es la torta o la pija basta ya demostramos que esta mierda de no yo voy a votar lo que me representa te cogen todos o sea basta de esos votos que decís no el verdadero no sé qué mierda no pasan las PASO no pasan las PASO no pasan las PASO Millet o Bullrich aquí votás basta dejémonos de joder aunque sea una vez dejémonos de joder aquí votás bueno por ahora tenemos aquí votás tenemos casi 9.000 blanco enloqueció 71-29 para Millet o sea la pija la pija 71-30 hay votos del 11.000 ya es el 20% del padrón electoral del método pero no vieron lo que pasó y claro ya vamos 11.000 de 56.000 es más del 20% está preocupadísimo ganó Patricia Bullrich apareció Macri boludo cómo vamos a votar para Duca ya nos ganaron sin negociar ganó y apareció Macri a hablar no vengan a buscar vamos a buscarlo nosotros a Millet pero que vengan a ofrecer algo reborde escucha apareció vamos a ver qué tienen para decirnos vamos a 13.000 votos yo quiero seguir reivindicando mi encuesta de Instagram en mi encuesta de Twitter perdón fue muy precisa reflejó reflejó los resultados también casi que al 100% pero entende que te estoy diciendo que vos estás al centro de la extremocracia y lo peor que sea con tu público mi público es la Argentina ah ok de verdad sos el emperador sos el emperador tenés razón dictador elecciones reales 20-23 info real elecciones 20-23 y la gente dio su info real boludo y salió esto y todos se reían de la encuesta se reían se reían y de hecho salió derrotado junto por el cambio inexplicablemente parado masa y ganando mi ley es ciencia boludo y ya hay 15.000 votos achicó un poco la diferencia Pato Bullrich estamos 69 a 31 una diferencia abismal no hay balotage no es muy pan con pan igual ese es el balotage no pero es el balotage pero un balotage Bullrich no es pan con pan no es como la menos posible no no la menos posible en realidad no la lógica indica que la interna juntos por el cambio debería plegarse y que le va la interna poneme el graph de las internas la reta 11-11 porcentaje cuénteme cuánta guita gastó en campaña y cuánto costó cada voto porque debe ser astronómico debe ser una locura o sea lo que costó cada uno de esos votitos le da le da deficitario pero mal a la reta no no box office poison y mi ley no tenía fiscales en un montón de lugares y la campaña de mi ley baratísima si querés baratísima porque vale mucho más conectar con lo que sea que la gente está sintiendo que no no y la última y la última acogida de la reta el voto electrónico ese esa máquina hay alianzas no por eso si nos guiamos por una lógica estrictamente matemática el balotaje hoy es entre Patricia Bullrich y mi ley no estoy diciendo algo tan loco estoy de hecho diciendo el número de la realidad hoy por hoy la realidad a quien votaste salvo que a mi ley no 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 voté a masa pero lo sabe todo el mundo no te ha sorprendido a nadie vos a quien votaste el patriota votaste a Moreno o sea fuiste uno de los cien mil votos de Moreno vos casi que buen voto pero ahora de repente digo no fue tan gracioso igual lo modificaba nada no la hice también igual lo modificaba nada voy a votar les voy a dar una elección igual lo modificaba es un capo bueno ponele ponele que ponele que los votos de Guillaquino vuelvan ahora a la patria masivamente claro ahí tenés cien mil votos no es nada los de Schiaretti son los interesantes Schiaretti tiene cuatro puntos ponele que ahí tenés algo pero tenés que no sé no se mueve ni en pedo no se mueve no es muy cordobés no se mueve pero pero ¿qué? ¿cuántos por el cambio están en el techo? están bastante en el techo ¿cuánto más que eso van a conseguir? no no la única especulación sería que vos le muerdas alguito por la reta o sea que le comas algún puntito por la reta pero Milei también le va a sacar por la reta porque hay mucho de la reta no no el de la reta no debería ir a votarlo a Milei van en contra de como dicen ellos el Kirchneri pero los de la reta esos son más patos el Kirchnerismo pero para no hay una teoría de que como Cristina no se presentó como candidata hay mucha gente que iba o a votar a Cristina o a votar a Milei que estaban en los dos lados del espectro absoluto ¿no crees que existe eso? por supuesto que existe pasó en Brasil con Lula y Bolsonaro cuando Lula lo meten en cana hay mucha gente que quería un tipo de liderazgo fuerte en el que creyeran y hay votos que al no estar de la disponibilidad fueron por Bolsonaro no 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 son dos lados del espectro completamente opuestos pero el voto no es racional es un proceso emocional es vos agarrás y decís mirá ¿cómo me siento? me siento más o menos así tengo bronca este grita ¿sabes qué? dale meté uno en el orto al que grita y banco eso banco eso no existe la posibilidad de que esto haya sido todo un chiste nacional y nos estamos riendo todos y cuando llegue octubre va a ser no no para votemos en serio boludo no creo que sea un gran chiste no es un chiste que hicimos todos lo único los que viven en capital cierren la puerta de su casa todo porque estos últimos 45 días la reta va a arrasar te va a entrar a tu casa te va a sacar hasta los libros no te va a quedar nada olvídate deja todo de por vida es el fracaso más estruendoso de la vida de un político no lo de la reta debe ser me yo leí en los comentarios que era como Kendall de Succession no puedo creer que no se me da pero lo leí en los comentarios de acá muy temprano sí sí pero bueno pasaban y pasaban lo agarré justo la reta es Kendall es Kendall es cuando estaba ahí y no puedo creer que no se me da es Kendall Roy de Succession lo que no sabemos si al final cuando va a mirar el río se va a tirar o vuelve y sigue con su boludo es Kendall es Kendall no es que más Kendall que sí que no lo pudimos ver no hubo imagen Logan es Macri eres Kendall es Kendall boludo no lo puedo creer es perfecta es perfecta la imagen es Kendall y está muy Kendall un tipo con puede ser primero con una herencia un padre muy estricto muy jodido padre político y que no tiene carisma pero que él quiere pero no tiene ningún tipo de carisma es cringe es cringe todo el tiempo el carisma de Weyham tiene totalmente la gente pone no spoileen amigo amigo estamos 12 de la noche estoy hablando con Guille y con Duca no me pidan que no haga un spoiler escucha vayamos preparando la mesa se viene se viene la mesa la mesa fuerte la mesa la mesa la mesa la mesa vamos a hacer un momento homenaje con la gente de Caricias que es el el público duro quiere vamos a tener un ratito un revival y después me están diciendo que muy probablemente vengan para acá Iván Jagrosky y Carlitos Mazlatón ¿cuántos Mazlatón hay? ¿a qué hora que se levantan? no entiendo ¿cuándo duermen todos ustedes? por eso un sacrificio tan grande iré el miércoles al programa claro porque yo no conozco las mañanas uno guarda uca ah estás ¿estás bien? estoy hecho mierda ¿me puedo llevar la pelotita? llévate la pelotita de MF es antistrés bueno nada quiero felicitar a todo el equipo la verdad la he pasado increíble toda la tristeza se va en el búnker de Rebord que fue el point y a todo el equipo han hecho algo increíble un aplauso por favor número récord y se viene ya los veo a todos la reunión de Caricias Caricias de Reunion ahí veo a nuestro team esperando por entrar me voy me vuelvo al búnker con los con los Big Dogs dale te veo espera ahora un toque si querés volvés a pasar salió acá girando chavos mío gracias nunca estuve en un programa tan importante oh por favor muchas gracias y gracias a la producción por favor gracias ahora seguimos rotando y quedate por acá amigo si estás vos estás recién arrancando aparte lo no estás enredado se paró se paró él y dije que fea salida hizo que mal salió Duca yo le voy a mostrar como se sale de mi lugar no me quieren dejar los cables chicos quedate quedate que acá dando vueltas y y y yo le voy a mostrar y